Presidencia de la República Desde Palacio Nacional, símbolo de historia y vida republicana, me dirijo por primera vez a los mexicanos como su presidente. En la vida de un país, seis años son un periodo corto, pero 2,191 días son suficientes para sentar las bases de lo que desde ahora debe ser nuestra meta, hacer de México un país próspero, de oportunidades y de bienestar para todos. Es tiempo de mover a México. Seamos parte de la generación que logre la transformación nacional. Vienen, de eso estoy convencido, mejores tiempos para todos los mexicanos. Porque este, este es el momento de México. En todo el territorio nacional hay un gran ánimo de cambio y transformación. Por eso, estoy seguro de que los meses que vienen serán de optimismo, ánimo renovado y mucho trabajo. Es momento de creer en México, de creer en nosotros mismos. En nuestra capacidad para construir la nación que todos queremos. Es tiempo de mover a México. Es tiempo de ir hacia adelante, de aprovechar la gran oportunidad que tenemos y de iniciar juntos una nueva y mejor etapa de nuestra historia. Al comenzar esta administración, había dos opciones. Mantener la inercia o emprender cambios de fondo. Hoy queda claro, hemos optado por la ruta de la transformación. Es un camino exigente, arduo, que nos demandará grandes esfuerzos, pero también es el único que nos llevará al México que queremos construir. Reconozco a los dirigentes de las principales fuerzas políticas por su madurez y voluntad para alcanzar acuerdos. Han demostrado que nuestra sociedad sí es capaz de transformarse en democracia, que la pluralidad no es obstáculo, sino oportunidad para lograr cambios de fondo. Convoco a todos a que seamos parte del México que no le tiene miedo a la transformación, del México decidido a trascender y dejar huella. Con la aprobación de la reforma energética, culmina el trabajo legislativo del importante ciclo reformador que iniciamos el segundo día de esta administración. Se trata de un gran logro de la democracia mexicana. Son reformas estructurales que permitirán liberar al país de las ataduras que le han impedido desarrollarse a mayor velocidad. Lo que sigue en este proceso es poner las reformas en acción, llevarlas de la ley a la práctica, lograr que los cambios a la Constitución y a las leyes se traduzcan en beneficios reales para todos. Hoy México ya está en movimiento. Si algo nos tiene que quedar muy claro es que este no es el país de antes. Este es el México que ya se atrevió a cambiar. ¿Y hacia dónde se mueve México? México se mueve hacia la paz, la inclusión y la calidad de educación. México se mueve hacia la prosperidad y la responsabilidad global. Nadie debe mantenerse al margen de esta transformación. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y al mismo tiempo entender que México es su gente, que un mejor país depende del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros los mexicanos. un mejor país, un mejor México está en nosotros. A lo largo de nuestra historia nacional, los mexicanos jamás nos hemos rendido ante la adversidad. hemos demostrado una y otra vez que somos una sociedad con dignidad, con valor, unida y solidaria. El camino hacia un mejor México no ha sido ni será fácil. Nos seguirá exigiendo esfuerzo y perseverancia. Seguirán existiendo obstáculos y resistencias. Pero la fuerza y la voluntad de cambio de los mexicanos siempre podrán superarlos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México es el mayor reformador de los últimos dos años entre las 34 economías que integran ese organismo. Vamos a demostrarnos nuevamente a nosotros mismos que somos una nación con proyecto y con futuro. Hoy puedo decir de frente a la nación que estamos cumpliendo con el proyecto de Cambio con Rumbo al que me comprometí. México está destinado a ser una de las naciones más prósperas, de mayor bienestar para su gente y motivo de inspiración para el mundo. Como presidente de la República estoy decidido a poner mi mayor pasión, dedicación y empeño para que así sea. Con esta convicción entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Gracias. 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 Gracias.